Hoy vamos a hablar del hombre Blandengue. El hombre Blandengue es el protagonista de la campaña nueva de este ministerio que da tan igual, el ministerio que más igual da, y mira que hay ministerios que dan igual entre 22. Un proyecto que ha costado cerca de un millón de euros para decirnos a las mujeres cómo tenemos que comportarnos, sentir y convivir con nuestros compañeros, con los hombres, pero sobre todo le dice a los hombres cómo tienen que ser más hombres. Es decir, que a lo largo de la historia, desde que el hombre anda de pie, no ha sido buen padre, no ha sido buen marido, no ha sido buen compañero, no ha sido buen empresario, no ha sido nada. Y claro, esto me sorprende cuando viene de mano de un gobierno cuyo presidente dice que hay poderes fácticos que están controlando España. Digo yo, cuando tienes todas las instituciones bajo tu cuerda, no ha quedado libre ni siquiera el hipódromo. Cuando tienes todo bajo tu control, cuando tienes Indra, el CNI, el CSID, la televisión, las encuestas, la publicidad, la propaganda más bien, cuando tienes todo bajo tu mano y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada en política, ¿quién es el hombre blandengue?